Lo ideal sería rodar siempre sobre seco, incluso cuando llueve. Por eso Michelin con su alta tecnología ha estudiado el problema de herencia a suelo mojado. Fíjese, las reacciones del agua son analizadas por computadora. Todo ha sido calculado para evacuar hasta 25 litros por segundo. Resultado, un neumático que seca la carretera. Michelin.